desde marchena sevilla andalucía aquí estamos para llevar un nuevo vídeo de incubadoras caseras como cada miércoles hacemos un vídeo compuesto variado por diferentes vídeos que nos hacéis llegar para mostrarnos pues bueno vuestros animales vuestras incubadoras vuestros resultados hoy en este vídeo tenemos diferentes cosillas vuestras demostrando que se puede sacar con éxito huevos de diferentes especies aunque hoy sobre todo vamos a ver huevos de gallina en incubadoras caseras en incubadoras hechas fabricadas por nosotros sin que el hecho de decir casera ya sea en forma de expectivo o con malos resultados o cosas parecidas pero antes de entrar con vuestras incubadoras nos vamos a quedar con algo interesante hace poco tiempo en nuestro canal secundario que por cierto aquí arriba aparece enlace a nuestro canal secundario pues os mostrábamos un pequeño humidificador que encontrábamos en un bazar estaba en casa de un familiar lo vimos allí puesto y es un ambientador que funciona a base de agua caliente lo genera genera un vapor y evidentemente con unas gotas del perfume que queramos pues nos asienta nos perfuma la casa eso se puede utilizar perfectamente como humidificador en nuestras incubadoras lo digo sobre todo para estas personas que tienen problemas para conseguir una humedad relativa que tienen la humedad baja y necesitan subirla como sea para tener éxito en las incubaciones vamos a comenzar hoy precisamente con esto con este pequeño humidificador que vimos y te vamos a contar así por encima pues precio de alguna que otra cosita pero repito este vídeo ya lo sacamos en nuestro canal secundario hace poco tiempo y aquí lo tenemos este es el ambientador en nuestro caso lo vamos a llamar humidificador y ahí lo veis en acción no tiene mayor historia es este artefacto pequeño ya veis como expulsa ese vapor y evidentemente con unas gotitas del aroma que queramos pues ahí tenemos este ambientador que nos puede ser quién sabe si en un futuro muy útil por cierto que lleva un alimentador como alimentador como alimentador un cargador de móvil que podemos coger cualquiera de los que tengamos ya en desuso por la casa simplemente pues habría que adaptarlo al montaje de nuestra incubadora y cuando el hidrostato requiera pues más humedad automáticamente lo activaría y lo desconectaría cuando se volviera a salir del parámetro marcado si no disponemos de hidrostato también se le puede poner un temporizador para que pulverice pues dos tres o cuatro veces al día lo que pasa que ya aquí los márgenes los tendríamos menos controlados evidentemente haciendo pruebas antes de incubar y demás viendo en cuánto se mantiene la humedad relativa dependiendo de las veces que apaguemos o desconectemos también no sería de mucha utilidad incluso también en los últimos días de incubación donde como ya sabéis es conveniente aumentar la humedad relativa un 10 un 15% aproximadamente y su precio en torno a los 10 euros y lo habéis podido ver fácil de conseguir económico y que nos puede sacar de más de un apuro referente a subir la humedad en nuestras incubadoras caseras por aquí tenga notado ahora a continuación a el botón y león que nos hacía llegar pues vídeos de su incubadora de sus incubaciones y de los resultados que estaba obteniendo antes de pasar a ver el vídeo os quiero decir que es una incubadora de corcho o icopor como dicen por ahí en otros sitios dependiendo de donde nos veáis pues tendrá un nombre u otro aquí normalmente a ese material se le suele decir corcho pero el detalle en el que quiero que os fijéis es que es una incubadora con dos bombillas hasta ahí bien pero dos bombillas de ahorro energético que ocurre que estas bombillas generan poco calor de ahí el ahorro energético que desperdician muy poca energía en producir calor y casi todas la utilizan utilizar utilizarla para sacar luz que es lo que nos interesa pero en esta incubadora al ser pequeña y al llevar dos bombillas pues evidentemente mientras consiga elevar la temperatura a los 38 grados pues es más que suficiente y además a él y aquí tenéis como se ilumina se ve desde fuera el corcho transparente y ahí veis ese detalle arriba las dos bombillas de ahorro energético aquí tienen los huevos y poco después ahí tiene el primer nacimiento y también se puede apreciar por ahí algún que otro huevo picar también nos mandaba el vídeo que viene a continuación donde se ve el resultado todos estos pollitos ya ha metido con su comida con su agua y evidentemente con su luz para darles calor todos estos pollitos que nacieron después en su criadora casera una base un suelo de virutas que absorbe perfectamente las primeras humedades y continuamos con otras de vuestras incubadoras josé ruiz romero también quería compartir con todos nosotros pues el éxito en su incubación con su incubadora casera también con pollitos de gallina y también podréis ver no solo los pollitos que ya estaban fuera sino también los huevos picados que venían en camino y aquí tenemos su incubadora con los huevos evidentemente ya algunos picados ya en la recta final de la incubación y por supuesto como veis con esa tela que pueda evitar que los pollitos tengan problemas a la hora de incorporarse e intentar dar sus primeros pasos y ahí también un instrumento de medida aquí parece más bien un hidrómetro que como decimos siempre es bueno tener controlados los parámetros en la recta final de la incubación ya sea la temperatura o la humedad o los dos con todos los termohidrómetros que podemos encontrar actualmente en el mercado y por supuesto aquí nos muestra también parte de los resultados de esta su incubación ahí vemos un pollito de esta especie de cuello pelado y otro pollito normal y otro pollito normal y también podemos ver que hay huevos picados lo que va a hacer evidentemente aumentar el número de nacimientos no nos cansaremos de deciroslo una y otra vez que vuestros éxitos son motivos de nuestra alegría porque es la base principal de este nuestro canal de incubadoras caseras explicaros contaros hacer todo para que vosotros en vuestras casas tengáis éxito y por supuesto para los que se les está resistiendo tienen problemas y demás pues intentando de alguna forma ayudar y conseguir solucionar esos problemas que se puedan presentar también quiero que entendáis que muchas veces es complicadísimo en la distancia y por supuesto confiando plenamente en los datos que nos pasáis que muchas veces tienen por qué ser correctos porque hay muchas cosas que influyen nosotros en nuestro canal siempre que hablo con muchos de vosotros cuando preguntáis cosas que ya están en el canal en vídeo os digo lo mismo que le echéis un vistazo porque por muy bien que lo explique yo escribiendo mediante mensaje evidentemente como en un vídeo y vídeos que son temáticos que se puede ver fácilmente sobre diferentes cuestiones que preguntáis pues mejor que eso imposible ya sé que tenemos muchos vídeos en el canal pero tenéis muchas formas de buscar expresamente cosas en concreto y si no pasando el cursor rápidamente tampoco se tarda tanto tiempo ya digo que poquito a poco vamos completando mucha información todavía queda más información que contar pero eso lo haremos pasito a paso recordad que tenemos dos vídeos a la semana uno hoy miércoles y otros los sábados aquí en nuestro canal dicho esto pues vamos a quedarnos con este último vídeo la importancia de las criadoras muchos de vosotros nos enviáis vídeos de criadoras que desde luego son una verdadera obra de arte y otros pues no tanto pero como siempre digo lo que importa es el resultado y yo desde aquí siempre os comento lo mismo si nos tomamos tantas molestias en hacer una incubadora si corregimos tantas cosas y nos hemos gastado nuestro dinero una vez que por fin hemos conseguido que funcione adecuadamente no podemos bajar la guardia ya una vez que tenemos los pollitos fuera tenemos que tenerlos en condiciones en una criadora que pueda sacarlos adelante y por supuesto una vez que pasen las primeras semanas críticas donde son más propensos a todo tipo de desgracias pues evidentemente ya los cuidados serán menos y ya saldrán rápidamente hacia adelante pero repito la importancia de una vez que estemos incubando saber qué es lo que vamos a hacer con ellos si tenemos éxito tenemos que tener preparado una buena criadora que nos garantice que esos pollitos de la especie que sea terminarán saliendo adelante y aquí tenemos esta jaula criadoras y ahí en primer plano un pequeño pollito de codorniz china y esas otras pues como veis no paran de picotearse codorniz sobre todo de vuelo en una criadora que se mantiene muy limpia en esa reja del suelo que evidentemente hace que los incrementos caigan a la parte de abajo bien desde primera ahora o después con el traslada o después con el traslada o después con el traslado de los pollitos en la jaula y por supuesto esos focos de luz infrarroja focos rojos que hacen que ellos mismos pues se arrimen o se separen dependiendo si necesitan más o menos calor lo principal en este caso de jaula concretamente es que tengan espacio para que ellos mismos puedan decidir si acercarse más o retirarse y también por supuesto viene bien una luz clara para que puedan estar comiendo y bebiendo a su antojo como podéis ver los pollitos no están apelotonados debajo de la luz ni mucho menos y campan a sus anchas a lo largo de todas estas jaulas criadoras por eso decimos que es muy importante claro está conseguir los parámetros tener nacimiento pero que también es muy importante una vez que saquemos los pollitos de la incubadora tener una criadora preparada con garantía de que vamos a sacarlos adelante y una buena temperatura para partir puede ser la misma que tenían en la incubadora 36 37 grados y a partir de ahí según la temperatura exterior pues iremos adaptándolo a la temperatura exterior poquito a poco un vídeo yo creo que bastante completito el que hemos tenido hoy miércoles vídeos vuestros en la mayor parte y dando las gracias por compartir que si queréis compartir vuestra experiencia con nosotros que podéis hacerlo perfectamente a pie de vídeo tenéis prácticamente todos los enlaces de nuestras redes sociales canal secundario este nuestro canal principal que queréis enviar cualquier vídeo cualquier cosa para compartirla con nosotros dejad ahí un mensaje y ya os contestaré con lo que sea o como podéis hacernoslo llegar pero que de todas formas aquí abajo también está nuestro correo electrónico dicho esto pues nada animaros a que os suscribáis a nuestro canal que echéis un vistazo a nuestro canal secundario que poquito a poco lo vamos sacando hacia adelante y que lo utilizamos como blog contándote cosas en las que no nos nos vamos a parar en este evidentemente también nos sirve de complemento pues nada más recordando como siempre que todo esto de incubadoras caseras os lo traemos desde aquí desde marchena sevilla andalucía un saludo y muchas gracias por seguir y